Fármacos de uso común y dibiosis de la microbiota intestinal. Un ensayo de Jorli Mejía Montilla, Nadia Reina Villasmil, Alfonso Bravo Enríquez, Andreina Fernández Ramírez, Eduardo Reina Villasmil, Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Servicio de investigación y desarrollo, Hospital Central, Doctor Urqui Naona, Maracaibo, Venezuela. Resumen español. La microbiota intestinal es un ecosistema complejo, importante en la interacción del huésped con el entorno. En los adultos es relativamente estable comparado con la composición de microorganismos durante la infancia y representa un papel clave en el mantenimiento de la salud. Su composición cuantitativa y cualitativa está afectada por numerosos factores externos que afectan al huésped. Existe evidencia que indica que la dibiosis de la microbiota intestinal puede estar relacionada con la patogenia de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, gastrointestinales y neoplásicas. La interacción entre estos microorganismos intestinales y fármacos de uso común es compleja y bidireccional y la composición de la microbiota intestinal puede estar influenciada por medicamentos. El problema del uso excesivo y abuso de algunos fármacos como agentes antimicrobianos, inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroides, en ocasiones en formas diferentes a las indicadas habituales, son sustancias comúnmente disponibles sin receta y existe evidencia de efectos potenciales sobre la disbiosis y sus posibles consecuencias clínicas. El objeto de la revisión fue evaluar la interacción de fármacos de usos común y dibiosis de la microbiota intestinal. Introducción. La disbiosis de la microbiota intestinal es la alteración de la composición de ecosistemas de microorganismos intestinales. Esta está caracterizada por alteraciones en número, variedad y función simbiótica de las diferentes cepas bacterianas que habitan en el tracto gastrointestinal. La composición de esta puede incluir hasta mil especies diferentes de microorganismos. El desequilibrio entre la microbiota simbiótica y la patógena resulta en alteraciones de la salud del huésped que puede conducir a la aparición de diferentes patologías. Varios descubrimientos en la última década han vinculado la disbiosis y las alteraciones de la función de la MI humana con numerosas condiciones, enfermedades y fenotipos comunes. Estudios de intervención y experimentales han demostrado no solo la asociación, sino también la importancia de los cambios de la microbiota en varias enfermedades. Finalmente, estos cambios pueden impactar indirectamente la respuesta del huésped al tratamiento de patologías como el cáncer y las enfermedades autoinmunes a través de sus efectos sobre el sistema inmunológico. Existe evidencia que la disbiosis es la causa de varias enfermedades metabólicas, gastrointestinales, cardiovasculares y neoplásicas. La composición cuantitativa y cualitativa de los microorganismos intestinales es altamente variable y depende de factores asociados al huésped, información genética y factores externos que pueden conllevar a cambios perjudiciales como fármacos actúan sobre la microbiota. Los factores ambientales pueden llevar a disbiosis entre todos los factores ambientales. Los medicamentos de uso común como antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, entre otros, representan un papel particularmente importante en el ecosistema intestinal, lo que puede llevar al desarrollo de enfermedades o a complicaciones de enfermedades preexistentes. El objetivo de la revisión fue evaluar la interacción de fármacos de uso común y disbiosis de la microbiota. Metodología de la búsqueda de la información. Entre julio y noviembre del 2020 fueron examinadas las bases de datos electrónicas de literatura científica biomédica para investigar los artículos elegibles en las últimas dos décadas de 2020. Los términos de búsqueda en las bases de datos empleados fueron microbiota intestinal, disbiosis, fármacos, agentes antimicrobianos, inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios, antiinflamatorios, no esteroideos, metamorfina y laxantes y prebióticos. Se incluyeron los artículos disponibles en inglés y en español. Fueron escogidos estudios realizados en humanos, animales y cultivos celulares en idioma inglés y español. La evidencia fue incluida debido a que la importancia para establecer las potenciales asociaciones perniciosas de los fármacos comunes y su potencial efecto de inducción de disbiosis de la microbiota. Interacción fármacos y microbiota intestinal. Varios estudios de cohortes han informado potenciales asociaciones entre uso de fármacos específicos y disbiosis que llevan a alteraciones de perfiles funcionales de la microbiota. Uno de los primeros estudios informó modificaciones cuantitativas y cualitativas de los microorganismos intestinales secundarios al consumo de medicamentos de empleo común. Además de los antibióticos, otros medicamentos diferentes a estos están asociados con cambios en la composición de la microbiota. Los principales fármacos asociados a la dibiosis son los inhibidores de la bomba de protones. También están laxantes, metformina, beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antidepresivos inhibidores selectivos de la captación de serotonina. No obstante, las asociaciones entre medicamentos y microorganismos fueron evaluadas inicialmente para consumo de medicamentos individuales. Sin embargo, es conocido que los pacientes a menudo tienen indicaciones para el empleo de varios fármacos y esta medicación puede ser fuente de confusión al evaluar los efectos adversos. Un estudio que evaluó el impacto de la polifarmacia y sus efectos sobre la microbiota encontró que 19 de las 41 categorías de medicamentos estudiados están asociados a modificaciones de la composición. Como muchos de los participantes utilizaban múltiples fármacos, aplicaron un enfoque estadístico para reducir el efecto de confusión causado por la polifarmacia. Después de la corrección, los agentes antiinflamatorios y inhibidores de la bomba de protones antiinflamatorios no esteroideos, metformina y laxantes mostraron asociaciones significativas con las modificaciones cuantitativas y cualitativas. Efectos de los fármacos de uso común sobre la disbiosis de la microbiota intestinal. Los siguientes fármacos han sido seleccionados porque existe evidencia que indica sus interacciones con la microbiota para producir disbiosis. Agentes antibacterianos, los antibióticos tienen un papel central en el desarrollo de la medicina alrededor del mundo. Su aparición llevó a disminución significativa de la frecuencia. Los antibióticos tienen un papel central en el desarrollo de la medicina alrededor del mundo. Su aparición llevó a disminución significativa de la frecuencia de enfermedades infecciosas y la mortalidad asociada a ellas. Los resultados de estudios observacionales indican un elevado uso y abuso en la mayoría de los países de la prescripción de estos fármacos en todos los grupos etarios con especial énfasis en lactantes preescolares y escolares. Según resultados disponibles, los antibióticos son prescritos con mucha frecuencia, tanto por indicación médica como automedicación rutinaria, a pesar de la existencia de diferentes guías internacionales de expertos que sugieren la necesidad de limitar su utilización. Los antibióticos más utilizados en los niños son los agentes de amplio espectro. Uno de los países con tasa más alta de tratamiento con antibióticos en niños corresponde a Estados Unidos. Varios estudios indican que los niños menores de dos años de edad fueron sometidos a un promedio de tres tratamientos con antibióticos y al llegar a los 20 años, el número de tratamientos superaba los 17 episodios de uso. Por otro lado, estudios en poblaciones europeas mostraron una tasa significativamente menor, alrededor del 40% del uso de antibiótico terapia en el periodo entre la infancia y la edad adulta comparado con los valores en Estados Unidos. La diferencia en la frecuencia de tratamientos puede sugerir que en muchos casos estos fármacos se describieron sin indicaciones claras, contrario a las recomendaciones actuales disponibles. Por otra parte, el análisis de utilización de agentes antibacterianos en el ámbito global ha demostrado un aumento generalizado a lo largo de las dos últimas décadas. El grupo de antibióticos más utilizados fueron los beta-lactámicos, principalmente amoxicilina y su combinación con ácido clavulánico. El 50% de todos son los tratamientos con antibióticos indicados. Al mismo tiempo, existe un cambio hacia la generación de agentes de amplio espectro más nueva en detrimento de los antibióticos más antiguos y de espectro reducido. Esto podría indicar la existencia de diferencias entre las recomendaciones actuales y la práctica médica habitual. La microbiota de los humanos adultos es relativamente estable. Por el contrario, la composición en lactantes y niños menores de 3 años es dinámica, cambiante y mucho más propensa a disbiosis causadas por factores externos. El proceso de composición de ecosistemas intestinales humanos durante el primer año de vida afecta en forma significativa el metabolismo y desarrollo del sistema inmune. Resultados en estudios observacionales en lactantes y de estudios experimentales en animales han demostrado que la exposición temprana a antibióticos provoca disbiosis de la microbiota, lo que causa trastornos metabólicos tanto durante la infancia como en la vida adulta. Varias investigaciones han demostrado que la exposición temprana a antibióticos está asociada con mayor riesgo de dermatitis atópica, síndrome de hipersensibilidad bronquial, enfermedad inflamatoria intestinal, así como con obesidad y sus potenciales alteraciones metabólicas. Los resultados de estudios en modelos animales mostraron que el tratamiento con penicilina a dosis bajas produce disminución significativa en la población de los géneros de lactobacillus alobaculum riquenalaceaea. Candidatus autromitus, otro estudio demostró que el tratamiento con antibióticos reduce rápidamente el número de bacterias de los géneros lactobacillus bifidobacterium y bacterioidetes, con aumento del número de autobacterias como clostridium difficile y hongos como candida albicans. Por tanto, la evidencia demuestra que el tratamiento con antibióticos disminuye el número de algunas cepas bacterianas individuales y produce disbiosis de la microbiota. Los datos disponibles muestran que los efectos de los antimicrobianos sobre la homeostasis de la microbiota en consecuencia sobre la salud del huésped, inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son el segundo grupo de fármacos más vendidos después de las estatinas. Según los datos disponibles, se estima que son emitidas 119 millones de recetas para estos medicamentos solo en Estados Unidos. Inicialmente, en tratamiento con estos fármacos, era ampliamente utilizado como tratamiento de la úlcera péptica asociada a la infección de helicobacter pylori. Estos medicamentos bloquean el receptor histamina 2 con actividad antisecretora. Los avances en medicina en particular sobre el conocimiento de la dispepsia funcional, enfermedad por reflujo y prevención de las complicaciones del uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, mostró nuevas indicaciones para la inhibición de la secreción ácida estomacal, lo que llevó a un cambio hacia el uso de inhibidores de la bomba de protones. El primer fármaco de este grupo fue el omeprazol. Posteriormente fueron lanzadas otras sustancias con acciones similares como lantoprazol y pantoprazol. Según los resultados de este grupo fue el omeprazol. Posteriormente fueron lanzadas otras sustancias con acciones similares como lantoprazol y pantoprazol. Según los resultados de estudios observacionales, estos fármacos a menudo no son prescritos de acuerdo a las indicaciones establecidas, lo que puede traducirse en abuso y aparición de efectos secundarios. Además, aproximadamente entre 53% y 69% de los sujetos los utilizan con indicaciones diferentes a las recomendadas por las guías médicas internacionales. Tanto el uso crónico como el abuso del consumo de inhibidores de la bomba de protones contribuye al desarrollo de una patología conocida como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esta condición es diagnosticada en cerca del 50% de los pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones. Una cuarta parte de pacientes con diagnóstico de síndrome del intestino irritable y 6% de los sujetos sanos. Este sobrecrecimiento bacteriano consiste en el aumento del número y o tipos de microorganismos atípicos en el intestino delgado. En estos pacientes el número de microorganismos comensales que protegen la mucosa intestinal disminuyen en forma significativa. La posible causa puede ser la disminución de la secreción de ácido clorhídrico que lleva el aumento del pH gástrico que favorece la invasión de microorganismos patógenos negativos. Existe evidencia que demuestra que uno de los efectos del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones es el aumento del riesgo de infección por Clostridium difficile. Otro estudio demostró que el riesgo de infección por esta bacteria aumenta hasta 1.53 veces en pacientes tratados con fármacos bloqueadores de la histamina comparado con un aumento de 1.73 veces para el grupo tratado con inhibidores de la bomba de protones. La disbiosis intestinal causada por estos fármacos también puede manifestarse desde el punto de vista clínico como estreñimiento, diarrea, flatulencia, distensión y dolor abdominal. Además, también puede contribuir al desarrollo de endotoxemia generalizada resultante de las alteraciones de la mucosa intestinal. La etiología de la sintomatología es secundaria a la disminución del número de microorganismos del género lactobacillus y bifidobacterium que tienen efectos protectores sobre la mucosa intestinal. La endotoxemia es el punto inicial de la secuencia de alteraciones en el huésped, incluida inflamación subclínica crónica generalizada que forma parte del diagnóstico del síndrome metabólico. Antiinflamatorios no esteroideos Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos son una clase de medicamentos muy utilizados alrededor del mundo. En algunos casos, estos medicamentos son prescritos junto con inhibidores de la bomba de protones para tratar de disminuir sus efectos adversos sobre el tracto gastrointestinal superior. Sin embargo, se ha demostrado que estos fármacos solos o combinados tienen efectos adversos en la microbiota en los segmentos intestinales distantes. Estudios en animales demostraron que la administración de omeprazol y lalfoprazol en forma concomitante con antiinflamatorios no esteroideos produjo aumento del tamaño de las úlceras de la mucosa intestinal resultando en aumento de la pérdida hemática y a través de la lesión. Además, provocó reducción de hasta 80% en el número de bacterias de los géneros actinobacteria y bifidobacteria. Otro estudio que evaluó los efectos del trasplante de microbiota de ratas tratadas con inhibidores de la bomba de protones y analgésicos no esteroideos a ratones libres de gérmenes y criados en condiciones estériles mostró aumento de la inflamación y ulceración intestinal provocada por fármacos antiinflamatorios. El tratamiento con cepas probióticas seleccionadas del género bifidobacterium demostró efectos benéficos sobre la extensión de la ulceración de la mucosa intestinal Ambos estudios demuestran que los inhibidores de la bomba de protones exacerban los cambios perjudiciales tanto en el tracto gastrointestinal como en la inducción de cambios en la combinación de la microbiota causados por la terapia con analgésicos no esteroideos. Esto es probablemente debido a las modificaciones en la composición de la población de microorganismos intestinales. Es necesario un número mayor de investigaciones que demuestren el mecanismo exacto de los efectos de los analgésicos no esteroideos sobre la disbiosis de la microbiota. Sin embargo, los datos disponibles indican que las preparaciones de probióticos pueden prevenir y o revertir estos efectos. Metaformina. La metaforformina es un compuesto hipoglicemiante oral utilizado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Su mecanismo de acción exacto es complejo ya que inhibe la glucogénesis hepática. Los resultados de varios estudios sugieren que algunos de sus efectos beneficiosos están mediados por la microbiota en comparación con los inhibidores de la bomba de protones que se emplea en gran cantidad de patologías y o síntomas. La metaformina se usa casi exclusivamente en el contexto de la diabetes, lo que dificulta establecer los efectos sobre los cambios en la microbiota que están relacionados con la enfermedad subyacente. Sin embargo, estudios observacionales han demostrado que los cambios observados previamente en la microbiota que se pensaban que eran causados por la diabetes mellitus son en realidad causados por la metaformina. En un estudio de intervención de sujetos sanos, la metaformina produjo cambios en más de 80 especies de microorganismos de la microbiota comparado con el grupo tratado con placebo. En particular, aumentaron en forma significativa las concentraciones de Echerichia coli con disminución de la cantidad de intestinibacter, un hallazgo similar al observado en estudios de cohortes de pacientes con diabetes mellitus 2 tratados o no con el fármaco. Posteriormente, las muestras fecales de los pacientes tratados con metaformina o con placebo fueron trasplantadas a ratones libres de gérmenes. Los animales que recibieron muestras fecales de sujetos tratados con metaformina demostraron valores de glicemia más bajo. Esto implica un efecto directo de la microbiota sobre las concentraciones séricas de glucosa. Podría estar mediado por los efectos de la metaformina sobre bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, butirato, y mayor cantidad de acermaniamucinipila. Así como por vías bioquímicas comunes y genes codificados en diferentes bacterias, por ejemplo, metaloproteínas. Además, es conocido que hasta una tercera parte de los pacientes que utilizan metaformina presentan efectos gastrointestinales adversos, diarrea, distensión abdominal y náuseas. Y los cambios identificados, inducidos por el fármaco, derivados principalmente del aumento de las especies Echerichia coli, pueden contribuir a estos efectos secundarios. Laxantes. Al considerar la disbiosis de la microbiota inducida por laxantes, es necesario considerar factores como tiempo de tránsito intestinal, consistencia de las evacuaciones y cantidad de los microorganismos bacterianos, por ejemplo, carga microbiana de la muestra, que influyen en la composición cualitativa y cuantitativa de microorganismos intestinales. Por ejemplo, existe aumento en el número de especies de bacterioides en individuos que tomaron laxantes, pero también en muestras de heces de baja consistencia. Un estudio en ratones expuestos al polietilenglicol mostró un aumento similar en la cantidad de bacterioides. La inducción de diarrea osmótica leve, luego de la administración del compuesto, llevó a cambios a largo plazo de la microbiota, alteración transitoria de la mucosa intestinal y de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Después de la administración de la polietilenglicol, la familia S24-7, dentro del orden de las bacterioides, desapareció y fue reemplazada completamente por la familia bacterioides, CAE. Otros grupos microbianos como berrucomicrobia y gamaproteobacteria mostraron cambios transitorios, pero posteriormente regresaron a valores iniciales. Los datos en sujetos que utilizan preparaciones intestinales también han demostrado cambios transitorios a corto plazo en las variables cuantitativas y cualitativas de la microbiota, pero son necesarios estudios más detallados. Sin embargo, es probable que el uso de laxantes produzca efectos tanto a corto como a largo plazo. Los efectos a largo plazo sobre la composición pueden ser independientes de la consistencia de las evacuaciones y carga microbiana y de las muestras. Conclusiones. Las personas deben ser consistentes y conscientes que no solo los agentes antibacterianos influyen en el microbiota. Los medicamentos de uso rutinario también pueden producir disbiosis y, en última instancia, conducir a problemas de salud. La amplia disponibilidad de varios de estos fármacos, algunos de venta libre, pueden llegar a ser un grave problema para la salud de la población, pues el uso crónico, abuso y combinación incontrolada puede llevar a problemas severos a largo plazo. Son necesarios un mayor número de ensayos clínicos para evaluar los efectos secundarios, tanto de antibióticos como de otros fármacos en la microbiota. Ya que las alteraciones en su cantidad y composición suelen llevar a problemas de salud que hasta la fecha son poco conocidos. Conflictos de intereses. El autor declara no tener ningún conflicto de interés con respecto al trabajo presentado. Gracias. 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 Gracias.